Lucas. Esto es un resumen del Evangelio de Lucas en dos minutos. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y 1151 versículos y fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo. Lucas, un médico griego discípulo del apóstol Pablo, presenta a Jesús como el hijo del hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 1 al 4 nos introduce la llegada y la preparación del hijo del hombre. Lucas 5 al 9.50 nos habla del ministerio del hijo del hombre en la región de Galilea. Lucas 9.51 a 19.48 narra el ministerio del hijo del hombre camino a Jerusalén. Lucas 20 al 24, por último, habla del ministerio muerte y resurrección de Jesús en la ciudad de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas descubrimos que Jesús tiene un interés por toda la humanidad, especialmente por quienes están en una posición de desventaja o marginación. Su reino invierte las expectativas humanas. El final del libro nos deja en espera del Espíritu Santo. Este ha sido un resumen del Evangelio de Lucas en dos minutos.